Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Y durante toda la semana, más allá de que usted estuvo allá el fin de semana, hay actividades, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Río Negro. En ese sentido, se vinieron desde la Intendencia de Río Negro para hacer la presentación de todas las actividades en el mercado agrícola de Montevideo. Que, como es costumbre, eligen las Intendencias para hacer las presentaciones, bueno, por la gran concurrencia de público que hay. Bien, vaya tomándole el gusto, porque la actividad en Río Negro es durante toda la semana. Esta fue la conferencia y esto es lo que se va a ver en los próximos días. Y llegamos hasta el mercado agrícola de Montevideo, porque aquí la Dirección de Turismo del Departamento de Río Negro presentó las principales actividades que tendremos en esta semana de turismo. Intendente, ¿por qué motivo tenemos que visitar el Departamento de Río Negro? Bueno, vos, ¿por qué sos amigo mío? No, nosotros invitamos a la gente a que vaya, porque los uruguayos nos mal enseñaron cuando el corte de los puentes, que tuvimos 5 años, a nosotros los uruguayos nos apoyaron mucho. Y yo personalmente llevo 12 años ya, soy un eterno agradecido de aquel momento, porque no se terminó del todo lo que era el turismo y todo lo demás, porque los uruguayos nos visitaban. Así que los volvemos a invitar, que vayan, digo, mucha gente conoce o nos reconoce por el sitio patrimonial, por el patrimonio de la humanidad, con el anglo, que realmente vale la pena visitarlo. Pero también esta semana vamos a tener toda la semana criollas en la nativista y otros deportes secuestres, aparte de haber eventos toda la semana y espectáculos. Tenemos Las Cañas con la zona de camping que está preciosa, con muy buenos servicios, con buenos servicios en proveedurías, además y todo lo demás. Y además Las Cañas es una playa que es agua tibia, es de río y muy playa, o sea, la familia puede estar tranquila. Y los costos, yo no voy a decir que el otro lado es caro, lo que sí que los costos nuestros son costos accesibles al uruguayo común que puede ir a pasear y a visitar. Después en San Javier tenemos la fiesta de girasol, pero que hay varios días ahí donde la gente puede ir y disfrutar de otras cosas, desde el yaslic hasta el piroj, hasta el máximo gorki con sus eventos, la fiesta de girasol, que es casi un homenaje al aceite, porque los rusos trajeron la semilla, la importaron y la industrializaron. Después en Nuevo Berlí tenemos un poco la cereza a la torta, que es el proyecto de ecoturismo, donde nosotros tenemos el orgullo de decir, tenemos 36.000 hectáreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que no es poca cosa, es un pulmón que tiene el país y la región muy grande, y donde en un proyecto binacional con el gobierno de Entre Ríos, tenemos 50 kayaks, vienen 50 más, para que la gente haga kayakismo entre las islas, baje, pueda hacer senderismo, avistamiento de aves, y en Jun tenemos el polo, principalmente. ¿Por qué? Porque Jun fue declarado el año pasado como la cuna del polo uruguayo, y es donde salieron, como me decían recién, Cavani y Suárez del polo, con pelones tigles, jeco taranco. Así que bueno, tenemos para todo. José Luis Peraza, gracias por recibirnos en este evento tan importante del gobierno de Río Negro, presentando la oferta turística y las actividades que tienen para este 2023. Bueno, gracias a ustedes por estar. Es la manera de que esto realmente tenga impacto y que la prensa esté. Por lo tanto, nos sentimos felices de poder presentar la extensísima grilla de actividades que tiene el departamento, que además en todo el departamento, que eso también hemos tratado de poder tener eventos importantes en todos los lugares. La fiesta del girasol de San Javier, un clásico de muchos años, donde se celebra, digamos, el ingreso del girasol a nuestro país, que fue en la colonia de San Javier, con semillas que trajeron los rusos, con la primera aceitera que fue en San Javier, que aún están los restos allí, en la vieja industria de estos rusos que supieron, bueno, traernos un nuevo liaginoso y una nueva forma de producir el aceite que es tan caro a la cocina de los uruguayos. El polo, bueno, San Javier, capital nacional de girasol. El polo, en Jung, capital nacional del polo, uno de los lugares emblemáticos del polo, donde un deporte que conjuga la habilidad del jinete, pero el caballo, ¿no? Y todo lo que mueve el caballo. A veces la gente cree que es una industria, es un aporte de muchísima mano de obra, porque el caballo requiere mucha atención, porque requiere mucha gente que esté acompañando al polista y de Jung salen los mejores polistas. Y bueno, y este campeonato es el más importante del Uruguay del interior del país. Bueno, allí estaremos desde el 31 de marzo al 8 de abril con todas las actividades. La San Javier, Nuevo Berlín, que hace este año, hace todo un encuentro de tuning, fundamentalmente con muchos coches brasileños que van a estar, 8 y 9 de abril, fin de semana, cerrando la semana, con un espectáculo que es pocas veces viso en el Uruguay. Pero además, el 1 y 2, como tenemos el raíz náutico de las Américas, que va a estar uniendo las cañas, Nuevo Berlín, también 1 y 2 va a haber actividad con esto, que son estos bólidos que la mayoría son pilotos argentinos destacadísimos, bueno, que hacen las de ellos, ¿no? Es decir, 1 y 2 van a estar esa actividad, tanto desde las cañas a Nuevo Berlín, Nuevo Berlín a Fray Bento, actividad en Fray Bento, y bueno, todo eso también genera un movimiento. Se viene la vigésima cuarta semana, creo, ya la actividad Rincón, donde tenemos una actividad muy variada. Toda la semana, desde el lunes en adelante, tenemos todo lo que es chiveos en el ruedo, después, viernes, sábado y domingo, de turismo ya arrancamos con la jineteada, 120 montas, 11 tropillas seleccionadas, los mejores jinetes destacados de todo el país, y después, durante toda la noche, todas las noches tenemos escenario con grandes artistas. ¿Dónde van a ser las actividades? Las actividades son en la Sociedad de la Ativista Rincón, para eventos, en un barrio espectacular como es el Espíritu Anglo, ahí van a estar, van a llegar y van a encontrar un marco natural de lo que es el predio de la nativista, para disfrutar la naturaleza, bueno, todo. Además, te cuento, además tenemos el tradicional asado con cuero, pasteles, empanadas, tortas fritas, y bueno, van a haber más de 30 stands con diversos, bueno, rubros, va a estar la cantina trabajando, esto es un esfuerzo muy grande que hace la nativista. Estamos comprometidos con la honestidad y el trabajo. 14 modelos de Mixer con el respaldo de una empresa nacional, los 365 días del año. Visítenos, del 13 al 16 de abril, en nuestro stand de Expo Melilla. Mari, respaldo asegurado. ¡Gracias!